Música Bueno, como pueden ver, seguimos aquí disfrutando de las comodidades del Hotel Alhambra, todo para llevarles a sus casas este programa. En Buenos Aires de Propulsión, pues estamos en este magnífico Euro Show, no sabíamos que nos íbamos a emocionar tanto, parte de la organización es muy especial, mucha gente, y pues del equipo, Rafael Arnaldo va a platicar rápidamente, ¿cómo es armar todo esto? Es impresionante. Pues, ¿qué te puedo decir? Armarlo es mucho trabajo, pero se hace con mucho amor, con mucho cariño, con mucha ilusión. Desde hace seis meses empezamos a buscar cuáles eran los posibles pilotos que queríamos traer, y ahorita inclusive estamos trabajando, pensando en el show aéreo del próximo año, coqueteando con algunos de los pilotos, como es Melissa Pemberton, que nos está acompañando ahorita, invitándola para que venga el próximo año, pensando si podemos armar un próximo show aéreo, con cuatro mujeres, nos gustaría traer cuatro mujeres de nacionalidades completamente diferentes, y hacer un aeroshow que se llamaría Pócar de Reinas. Obviamente, la principal invitada es la doctora Luisa Romero, piloto acróbata mexicana. Eso es lo principal. Ahora, ya esta es la tercera edición. ¿Cómo ha ido evolucionando desde que dijo el ingeniero, vamos a hacer aquí un...? El primer show aéreo fue en febrero del año 2010. Fue nada más así como que el ingeniero quería hacer la inauguración del aeródromo, invitar a 20, 30 amigos de él, y de repente nos llegaron 2.000 personas. Nada más llegaron 2.000 personas. El año pasado, que fue ya el primer aniversario y el segundo aeroshow, empezamos a pensar en un momento dado ya en traer más pilotos acróbatas, traer variedad, trajimos un dueto de los Iron Eagle, invitamos a la doctora Luisa Romero, que estuvo aquí con nosotros, y los pilotos de siempre que ya se sienten como esperan cosumeleños, Gary Ward, Carlos Dardano y Fred Cabanas. Y para este año ya definitivamente quisimos echar la casa por la ventana. Lo difícil es el año que entra poder superarlo, y es por eso que estamos ya pensando en hacer este evento llamado Pócar de Reinas. Excelente. Bueno, pues te parece si vamos a ver unas imágenes, estuvimos grabando mucho, vamos a ver, nos acompaña. Claro que sí, cómo no, público que nos está viendo, quédese aquí en este canal y síganos, por favor. Pócar de Reinas. 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 en el cielo. Sí, exactamente. Es muy fuerte y puedes hacer cosas increíbles. Es un avión increíble. ¿Por qué dos sillas? Bueno, es para llevar pasajeros, claro, pero los dos sillas realmente vienen a la mano para mí es para los colegios. Y, por ejemplo, traigo mi colegio en el colegio. Tengo mucho colegio en el colegio. Sí. Pues amigos de Propulsion, ahí lo tenemos. Es increíble el show que da Gary Ward y lo tendremos más adelante en el programa. Así es de que no se lo pierdan. Seguimos con más de Propulsion. Keep watching Propulsion TV. Don't change that channel.